Sonora vive una etapa histórica en la que deben de prevalecer los acuerdos, tener mucha tolerancia y tomar las mejores decisiones para los ciudadanos, aseveró el gobernador Guillermo Padrés Elías. Llamó a trabajar como uno solo, partiendo de esos principios que nos unen como pueblo, como nación y que hoy conmemoramos en el Bicentenario de la Independencia de México. Luego de la firma de convenio de colaboración para los festejos del Bicentenario, Guillermo Padrés mencionó que siempre vamos a llegar a acuerdos por el bien de Sonora y de México. El gobernador firmó como testigo de honor el convenio de colaboración junto con los presidentes de las comisiones especiales para el festejo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, del Congreso Local y del Senado, José Guadalupe Curiel y Melquiades Morales Flores, respectivamente. Estamos en una etapa histórica en México y en Sonora en la que deben de prevalecer los acuerdos, que debemos de tener mucha tolerancia y que debemos tomar las mejores decisiones para el país y para Sonora. Aquí en Sonora hemos llegado a grandes acuerdos y que estamos trabajando juntos, todas las ideologías partidistas, todos los grupos parlamentarios. Que aquí yo tengo mucho que agradecerle a los diputados, por ejemplo, del Congreso del Estado, del Grupo Parlamentario del PRI, al igual a los mismos diputados de ese mismo Grupo Parlamentario en el Congreso de la Unión. Han sido muy generosos con este gobierno y siempre prevaleciendo el interés de Sonora. Representa la oportunidad de dar continuidad a nuestra patria para construir juntos un mejor país en la mañana, partiendo de esos principios que nos unen como pueblo y como nación. Representa la oportunidad de refrendar nuestro compromiso como sonorenses y como mexicanos para consolidar una patria sustentada en principios democráticos que parten de la tolerancia y del respeto.